Bienvenidos a este último vídeo de la entrevista con Miguel de Guzmán del curso de Fotografía y Arquitectura de la Open Online Academy. Miguel empieza como arquitecto y la fotografía al principio no era más que un hobby. Con el tiempo considera que es la arquitectura lo que se ha convertido en algo más amateur aunque él también es muy buen arquitecto como vemos en esta vivienda que nos va a comentar a continuación dentro de todo lo que hemos estado viendo en los otros vídeos el elemento humano dentro de una determinada narrativa. Cuéntanos sobre esta historia Miguel y sobre los últimos proyectos que estás haciendo también aquí en Nueva York. Bueno después de después de ya hace bastante tiempo de trabajar unos años practicando la arquitectura yo ya empecé a quedarme absorbido por el trabajo como fotógrafo de arquitectura y aunque mantengo mi licencia como arquitecto y bueno pues esta es la única obra de arquitectura que he hecho pues en los últimos cinco años. Es una vivienda que está en la Sierra de Madrid, en la montaña, es una vivienda de campo y me parece interesante porque también la manera de narrarla luego en las fotografías tiene que ver mucho con esta escenificación, con este introducir una atmósfera irreal dentro de algo real pero que a la vez transmite más emociones sobre la propia arquitectura. Es una vivienda en medio del bosque y qué mejor manera de contar una vivienda en el bosque que con los cuentos, con las imágenes de los cuentos infantiles. Caperucita, el lobo, el oso, que están como tan presentes en toda la mitología del bosque y que en el fondo pues sí que sí que transmiten cosas que pasan en esta casa. Son cosas que están más allá de la de la pura materia de la arquitectura pero que sí que intervienen mucho tanto en el proceso de diseño como en la manera de vivirlo. Por eso me parece muy importante introducir todos estos temas a la hora de realizar un reportaje sobre una obra máxime cuando la obra ya es sobre un trabajo que he diseñado yo mismo. Sí, pero bueno, también en los trabajos que haces para los demás es importante que seas arquitecto. Ningún fotógrafo podría hacer lo que tú haces, entender cuál es el alma de un edificio para después saber mostrar esos aspectos como subliminales, hablando de tu página web. Y también la narrativa de este edificio. Al final me gustaría que hablarás también de por qué te has sentido en la necesidad de ir hacia el vídeo, porque claro, todo esto que nos estás contando son historias. Son historias que requieren quizás un lenguaje visual en movimiento, ¿no? Pero háblanos también un poco del proyecto que estás haciendo aquí, antes de en Nueva York. Bueno, ahora mismo en Nueva York estamos abriendo un poco, abriéndonos a nuevos clientes, al trabajo con los arquitectos, sobre todo porque hay una escena y un momento para la arquitectura especialmente emocionante ahora mismo, ¿no? Con una cantidad de construcción y sobre todo de arquitectura de calidad, con también de arquitectura bastante arriesgada en algunos puntos, de innovación, que hace que sea de los puntos más interesantes, ¿no? Tanto Nueva York, como también estamos empezando a enfocarnos hacia Latinoamérica, ¿no? Especialmente México, donde yo creo que se está trasladando como el punto de ebullición de la arquitectura internacional, ¿no? Donde están apareciendo, donde se están haciendo cosas más potentes ahora mismo, ¿no? Por eso como fotógrafos de arquitectura, pues hay que ir acercándose a los puntos donde pasan las cosas más interesantes, ¿no? ¿Y en concreto aquí en Nueva York, el PS1? Sí, pues aquí ahora mismo estamos trabajando sobre este proyecto, es un proyecto entre el arte y la arquitectura, ¿no? En el MoMA PS1, un proyecto de Andrés Jaque, este serviría como ejemplo de reportaje, más o menos, de reportaje corto, pero variado, que es donde vamos a introducir en una serie de 10 fotografías, que es un tamaño de reportaje perfecto para, pues, para una revista o para una publicación online, donde tenemos, pues, desde la imagen aquí, con todo el equipo que ha trabajado en la realización de este proyecto, que se llama Cosmo, es un proyecto para las fiestas de verano y que tiene detrás toda una envolvente teórica sobre el agua, sobre la atmósfera y sobre el... en el fondo es una gran máquina depuradora que va a filtrar el agua, va a crear unos jardines y va a cambiar la... a ayudar a la atmósfera festiva de las sesiones que va a haber durante todo el verano, ¿no? Podemos ver cómo, aparte de estas fotos generales, pues, hay fotos más parciales, donde vamos considerando las distintas escalas, vamos a... vamos a ver cosas que pasan alrededor, vamos a buscar puntos de vista no habituales, ¿no?, como este punto cenital, conseguido desde... desde una crúa. Vamos a... vamos a centrarnos en el... en los detalles, en los distintos... en los distintos elementos del edificio, de maneras más parciales, pero, por ejemplo, siempre poniendo en relación lo parcial con lo general. Vamos a buscar los mecanismos y vamos a construir imágenes como estas... estas imágenes nocturnas, especiales, que requieren un gran trabajo de producción en la fotografía, pero que consiguen transmitir una idea de cómo es, ¿no? Claro, un trabajo así, Miguel, es un trabajo casi... de narrativa cinematográfica. Al final yo supo que confías en poder filmar también la fiesta que se celebre... Sí, sí, eso... eso... ese es el siguiente paso, ¿no? A la sombra de... ¿no? Es... es muy interesante... para mí es muy interesante el salto a la narrativa cinematográfica, al vídeo en arquitectura. Es un... es un mundo, y volvemos aquí, que este es... este es uno de los primeros cortos de arquitectura que hicimos, ¿no?, en las cuales todas estas ideas narrativas las introducimos en movimiento. Es un mundo que todavía está en pleno proceso de experimentación y en el cual a mí me encanta pensar que participo en la creación de un lenguaje nuevo, ¿no?, del vídeo de arquitectura, donde todavía hay mucho que hacer y todavía hay una libertad inmensa para contar las cosas de una manera novedosa. Pues muy bien, entonces tendremos a Miguel en el siguiente curso, seguramente, que lo dedicaremos al vídeo y la arquitectura, y tú serás la estrella invitada. Muchas gracias. Gracias a ti por estar aquí y hasta las siguientes sesiones. Gracias.